La iniciativa integracionista surgió como una alternativa en respuesta a los intentos estadounidenses de profundizar la dominación continental y el saqueo de sus recursos, utilizando para tales fines el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, ALCA, derrotado ese mismo año, gracias al empuje de los pueblos y los líderes progresistas latinoamericanos. ¡ALCA! 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 Cada uno de nosotros trajo una pala, una pala de enterrador, porque aquí en Mar del Plata está la tumba del ALCA. El ALBA-TCP puso el énfasis en la complementariedad, la justicia y la cooperación entre sus estados miembros, la erradicación del analfabetismo a través del método cubano Yo Si Puedo y las operaciones gratuitas de la vista con la misión Milagro forman parte de los logros del mecanismo en la esfera social. El impulso de Petrocaribe como complemento energético en función del desarrollo de proyectos binacionales y suministro de hidrocarburos por la revolución bolivariana, a precios solidarios a sus naciones integrantes, resalta como uno de los éxitos más relevantes del ente integrador regional. Integran hoy el ALBA-TCP, Cuba, Venezuela, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, Dominica, Granada, Antigua y Barbuda y San Cristóbal y Nevis, Surinam, Santa Lucía y su secretario ejecutivo es el boliviano David Choquehuanca. La cumbre de hoy en La Habana aspira darle un reimpulso a la organización regional. Orteño Martín, Redacción Internacional.